hola amigos sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo tutorial de riza pues prácticamente este vendría siendo ya el último vídeo de este año 2018 como podemos ver por allá se alcanza a ver si más o menos me recuerdo del encuadre de la cámara que ya tenemos lista en la pared nuestras metas para el 2019 queremos agradecerle a todas las personas que han confiado en nosotros todo este año y a la vez decirle que nos estamos preparando para el próximo año traer un mejor material y mejor contenido para que ustedes puedan disfrutar lo que es la materia de electrónica tanto en teoría y como en práctica así que el día de hoy vamos a trabajar en un vídeo tutorial diferente en el cual nos han estado solicitando la mayoría de ustedes en el cual es riza aparte de reparar cómo puedo obtener ingresos con lo que es mi conocimiento de electrónica bueno amigos entonces nos dimos la tarea de buscar una nueva forma para poder generar ingresos y una de esas es reciclando pues si nos preguntan de qué manera podemos obtener o generar dinero reciclando pues quería compartirles que nosotros nos dimos la tarea con mi hermano de comprar esta cesta la podemos ver toda sucia toda reventada y estallada disculpen por el léxico pero así hablamos en mi país pero aquí tenemos unos que otras cosas o unas que otros implementos los cuales vamos a ir poco a poco explicando vamos a probar lo que es lo que está bueno que lo que está malo y lo vamos a comparar con los precios ya sea en internet o de alguno que otro almacén y vamos a darnos cuenta que si lo reparamos lo limpiamos y todo podemos generar ingresos también reparando cosas que la gente desecha con esto no le quiero decir a las personas que sean acumuladores o acapar en un montón de cosas no sino que simplemente si usted tiene la necesidad puede tomar como ejemplo este vídeo tutorial ya que el fin de nosotros es tratar de complacer a todas las personas que nos están solicitando diferente contenido así que no me queda más que decirles que pasemos a taller hacer el experimento a ver cómo nos va y a la vez también decirle que tenemos 19 mil 769 personas en este momento que estoy grabando este vídeo y que yo creo que no vamos a llegar a las 20 mil el primero de enero pero quería agradecerles porque fue una meta que nos propusimos y casi casi lo logramos así que no me queda más que pasar a taller y veamos cómo nos va y comparamos cuánto fue la inversión y cuánto fue la ganancia así que vamos directamente a taller bueno aquí tenemos la caja todo esto a dos dólares tenemos una extensión de foco me imagino que aquí bueno hasta se quebró pero aquí podemos conectar nuestro foco no sé si lo alcanzan a ver esto es más que todo se ocupa para las personas que trabajan reparando en la noche aquí está nuestro switch posiblemente esté bueno este malo como podemos le falta a su conector de 110 le vamos a agregar uno lo vamos a reutilizar de otro lado y vamos a comprobar si está bueno este es el primero este es el primero por acá el segundo también tengo una lámpara una lámpara de mesa posiblemente sea de mesa o para iluminar tu cuarto a la hora de hacer los estudios podemos ver que la única posibilidad que se me ocurre que por la cual la desecharon es porque no sirva posiblemente el switch este que está acá no funcione o tenga algún problema bueno de hecho esto es una señal de que quizás está quebrado de aquí los contactos que van hacia la el tomacorriente pero vamos a probarlo a ver qué tal vamos a ponerle segundo aquí tenemos creo que esto es una sola aquí tenemos toda una sola tenemos un set de bocinas para computadoras tiene su fuente pero lo vamos a probar vamos a ver qué porque no funciona vamos a ir en orden uno por uno vamos a probar qué es lo que realmente está malo tengo una fuente de computadora bueno voy a poner esto por acá por acá tengo una fuente de computadora del laptop más o menos está lleno de cosas sucias este es del laptop pero no sé si alcanza enfocar bien la cámara la fuente no tiene sus contactos como podemos ver acá para la extensión de 110 posiblemente esté buena de voltaje pero la persona que la desechó posiblemente perdió esto y le salió más fácil desecharlo y comprarse otra me imagino lo vamos a probar vamos a dar los conectores aquí a ver si no saca voltaje si es así esto es una fuente sólo con esto si estaría buena yo podría venderla en unos cinco dólares por lo menos ya vamos a buscar el precio en internet a ver cómo está lo voy a poner por acá en una esquina porque no tengo espacio ya tengo una fuente que ésta no tiene marca no le veo la marca pero tal vez puedan observar por acá no sé si hay un enfoque dice de que de 12 voltios de salida de 500 miliamperios y se ve que está reventado el cable vamos a conectarlo vamos a ver si hay voltaje y esta la podemos ocupar de laboratorio para algo de 12 voltios y tengo un cable usb posiblemente no sirva bueno de hecho está bien extraño porque si lo observamos es macho macho no tiene lógica quizás porque como no tiene lógica lo desecharon pero qué pasa si vengo y a este le corto por acá lo corto en mitad y le pongo otro conector ya lo puedo hacer un extender si aquí aquí hay dinero realmente hay dinero y todos los dólares vamos a ver cuánto dinero sacamos así que vamos uno por uno y esperemos que nos vaya bien bueno voy a regresar todas estas cosas y vamos a ir uno por uno voy a comenzar con lo que es el primero que se quede que es esta extensión esta y voy a quitar voy a quitar la cesta la voy a poner por acá y vamos a empezar a trabajar amigos con lo que es nuestro primer elemento de hecho de por si está bien sucio vamos a hacer una limpieza y antes de limpiarlo como les he dicho en muchas ocasiones primero prueben que las cosas funcionan o si son viables repararlas porque si primero le hacen el mantenimiento y a la hora de hacer el mantenimiento por no quererse ensuciar las manos podemos ver por no querer ensuciar las manos ustedes le dan el mantenimiento y no lo logran reparar es tiempo perdido así que vamos a repararlo y después lo limpiamos y comparamos bueno amigos como podemos ver esta parte es plástica no me funciona para nada por el momento porque esto es solo el protector del foco cuando el foco va acá el foco no se daña bueno he quitado un foco de mi casa espero que me funcione y no me voy a arruinar porque de hecho no tengo otro foco acá está la línea obviamente hay una para cada fase eléctrica entonces para fase neutro voy a vamos a hacer la primera prueba aquí está vamos a hacer la primera prueba y es probar continuidad voy a probar continuidad con el multímetro voy a probar continuidad con el multímetro con respecto a estas dos líneas que tienen que hacer contacto con la base que está acá uno es el de en medio y el otro es el de la orilla con estos dos voy a dejar el de este lado y voy a buscar ahí está veamos activo el switch nada o sea que el que se interrumpe es el pin de en medio ya tenemos este y este que está acá vamos a hacerlo así este tiene que darme continuidad con el de en medio que es este que está acá si ustedes alcanzan a notarlo este voy a activar el switch ahí está ¿ve? funciona significa que está bueno lo único que no tiene es su conector de 110 y si conecto un foco acá él tendría que responderme vamos a hacer la prueba de hecho esto está sucio otra cosa que voy a fijar bien es que no tenga corto entre las puntas porque posiblemente quemaba los focos no hay corto desactivo el switch y estamos bien por suerte por suerte comúnmente yo guardo pedazos de extensiones voy a ponerme por acá para que ustedes alcancen a ver que en toda la pudrición de la pared que tengo allá hay estas que están aquí son pedazos de extensión esas son las que voy a ocupar para tratar de repararlo vamos a añadirlo lo voy a agarrar por acá acá tengo pedazos de extensiones que he recuperado vamos a ver están sucias pero lo que me importa y lo que me interesa es esta parte de acá lo voy a cortar por acá y vamos a hacer el adapte voy a agregar por acá ahora que tenemos esto una técnica que les voy a mostrar es la siguiente comúnmente cuando añadimos algo lo añadimos de esta forma y el problema es que si no lo dejamos bien aislado o con respecto a la temperatura el tiempo si nosotros le agregamos cinta aislante a esto el problema es que pueden llegar a topar entonces mi recomendación en lo personal si ustedes sienten que les funciona hagan esto si no yo lo voy a entender no hay ningún problema siempre dejen un extremo más largo que el otro y al otro en el contrario podemos ver aquí estoy haciendo esto por acá porque cuando ustedes amarren van a amarrar esta parte y van a amarrar esta otra van a poner cinta aquí y van a poner cinta acá vamos a hacer lo siguiente aquí está y este otro cuando hagan este tipo de adapte siempre recuérdense para los que han estudiado electricidad o electrotecnia hay diferentes tipos de amarre para este tipo de cosas está el empalme T el empalme cola de rata y hay varios tipos de empalme si en un caso tú estás interesado en este tipo de amarres en cuestiones eléctricas puedes ir directamente a nuestra página web en nuestra página web vamos a hacer un tutorial escrito agregando información a todo este tipo de temas que posiblemente te interesen vamos a agregar cinta aislante en este caso aquí y cinta aislante luego vamos a agregar cinta con todo lo demás nos pueden decir hey Ritzai que pasa si mejor le compro un conector y le pongo un conector diferente y lo hacemos más estético y no lo dejamos así de horrible como tú lo has dejado pues pueden hacerlo pero la verdad que este tutorial es para que ustedes puedan reciclar con la basura o con los equipos que ya no funcionen las partes puedan reutilizarlas para hacer este otro tipo de proyectos vamos a conectar el foco ok vamos a levantar tengo un toma corriente por acá voy a tratar de fijar la cámara ahí está ahí está ¿vean? funcionó lo desconecto lo voy a armar bien obviamente esto hay que darle una limpieza hay que armarlo bien lo voy a colgar aquí si fijan ya lo colgué lo conecto y ya podemos trabajar con él bueno lo más importante esta reparación que acabamos de hacer voy a conectar las luces del estudio nuevamente tenemos que darnos cuenta cuánto vale acá tenemos nuestro equipo ya reparado obviamente no está limpio hay que limpiarlo bueno amigos ya tenemos el número uno reparado es este de acá vamos a repararlos todos luego vamos a ver los precios para ver cuánto hemos ganado en nuestra reparación de cosas recicladas o de elementos reciclados para ello vamos a seleccionar nuestro segundo elemento que va a hacer voy a quitar esto de acá que es lo que utilizamos va a ser nuestra lámpara que tenemos por acá vamos a agregar por aquí esta lámpara el proceso es similar a este de hecho esta está muy bonita la lámpara está elegante podemos ver el color simplemente si se repara sin saber el precio digamos que hemos gastado dos dólares y son dos tres cuatro cosas digamos que vale cincuenta centavos cada cosa y que la vendamos a otro cinco dólares esta lámpara pues llega a ganancia veamos cuál es el problema primero que tenemos que hacer es revisar el por qué está fallando veo acá tengo que tener continuidad con la orilla o con el principal ahí está tenemos continuidad me voy para el otro con el de medio el de medio no funciona y al encenderlo pero está buena o sea que esta lámpara funciona vamos a agregarle el foco bueno que raro no sé por qué por el foco este de acá me parece muy extraño que funcione posiblemente tenga algún corto voy a medir si hay algún corto no tiene corto pues veamos probemos ah posiblemente tal vez tenga falso mire está flojo esta parte ah yo creo que por ahí está el problema vamos a tener que resolverlo bueno veamos si funciona y veamos si ese es el falso porque de hecho veo que está bien flojo esta parte de acá no sé si lo alcanzan a ver tal vez ese sea el problema pasar para acá voy nuevamente donde está la extensión quito esto conecto ah como no tenemos un falso ahí está aquí está el falso miren aquí está el falso por eso desecharon esta lámpara hay un falso contacto en el conector pero quiero identificar aquí está creo que el problema está en los contactos de hecho no sé si alcance a enfocar los pide un poco sucios contactos vamos a intentar abrirlos un poco y a raspar la parte de acá para que haga un buen contacto voy a traer aquí mi navaja a quitar todo el sarro observemos posiblemente no está haciendo contacto por lo sucio que está abierto un poco a ver cómo nos va ahí está miren ve he conectado la lámpara y funciona apago enciendo pueden notarlo por aquí increíble este tipo este tipo de reparaciones todo el problema eran los contactos que estaban demasiado cerrados posiblemente alguien los había pateado y aparte de eso estaban sucios obviamente tenemos que limpiar bien todos estos la estética obviamente de las lámparas hay que limpiarla bien y este foco no es el adecuado porque me imagino que debe ser de los focos redonditos pero observemos ya funciona la lámpara está en buen estado ya tenemos dos reparaciones que es esta lámpara y la otra que tenemos por allá bueno amigos hemos llegado al final de este video tutorial y quiero agradecerle a todos ustedes por estar acá lo dejamos hasta aquí porque no queremos extendernos más no queremos aburrirlos pero vamos a hacer la continuación en la cual vamos a trabajar reparando o prácticamente haciendo el testing de lo que es la fuente de poder que nos encontramos hp en nuestra cesta y también vamos a revisar las bocinas porque en las bocinas posiblemente también tengamos algún problema sencillo que la fuente la fuente primero lo vamos a recomendar hacer un testing porque no tenemos el cable para probar si está buena o está mala pero bueno eso lo vamos a ver en el segundo video tutorial acá tenemos los dos elementos ya reparados también en la segunda parte vamos a chequear lo que es en la computadora los precios como están en el mercado posiblemente no encontremos el modelo idéntico pero encontremos un similar pero ya podemos saber el rango de precio en lo que vale obviamente como ya son usados ya son reparados ya son rescatados por así decirlo no van a valer lo mismo pero vamos a hacer una comparativa para ver cuánto le podemos sacar de ganancia esto nada más es una forma fácil simple de reciclar y sacarle provecho a nuestros conocimientos en electrónica recuerden suscribirse en nuestras redes sociales para tener mayor información y a la vez agradecerles por la oportunidad que nos dan de llegar a cada uno de sus lugares de confort y poder estar viendo este video que nosotros lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y aparte de eso ha sido una solicitud que hemos venido aplazando durante mucho tiempo pero estamos cumpliendo los espero en el próximo video tutorial y hasta hasta pronto los espero en el siguiente video tutorial y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!